El director de la Policía Vial, Osvaldo Caldera, supervisa la operatividad de los filtros sanitarios que se implementaron por la contingencia por COVID-19. Ahorita lo que sí detectamos fue dos autobuses que venían de Torreón, venían desando la ciudad. Lo que procedimos fue detener el vehículo, bajar a todo el banco, tomarles la temperatura y hacerles saber las recomendaciones del sector salud para que se cuiden. Y pues bueno, como nadie presentó ningún sistema, se le dio pases y pasaron. Con este filtro, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros lo que buscamos es prevenir el posible contacto y con este filtro lo que buscamos es hacer la invitación a toda la sociedad en general de que si no tienen nada que estar haciendo en la calle, por favor se resguarde. Y si nosotros en estos filtros, aparte del tema sanitario, de que estamos alguien consumiendo bebidas alcohólicas o alguna falta de reglamento, pues también procedemos conforme a nuestro reglamento general de la ley de COVID-19.